Empezamos en la Tierra en 1978, en la estación espacial Bronx. Star Spider está en persecución, y le da dos opciones a los criminales, rendirse por las buenas, o rendirse por las malas. Los criminales no piensan rendirse. Star Spider entonces se dispone a ser lanzada en contra de los criminales, a la cuenta de tres, pero su nave la despide en la cuenta de dos. Star Spider se prepara para lo que sigue. Ella lanza su telaraña, y luego el vehículo la arrastra por el espacio. La heroína arácnida logra recuperar los contenedores, y luego despliega pequeñas arañas dentro de la cabina de control de los criminales. Acabado con este trabajo, Star Spider le pregunta a su nave Silk qué es lo que van a hacer a partir de ahora. La nave la recuerda que el día de hoy es el tour de los pequeños. Star Spider lo había olvidado. Ella le pide a Silk que se apresure, si no van a llegar tarde. Cuando Star Spider no tiene su traje puesto, su nombre es Persephone, y ella ha llegado tarde. El profesor Osborn ya estaba avanzando con el tour. Para Osborn no hay problema, y le pide a Persephone que le explique a los muchachos cómo es que funcionan las arañas. Persephone se presenta. Su nombre es Persephone Parker, y ella es la aprendiz de ingeniería cuántica. Esta estación espacial fue construida hace 200 años, cuando los vengadores legendarios detuvieron una invasión Kree. La estación espacial recibió el nombre de Bronx, porque fue allí donde inició la invasión. La familia de Persephone también es de ese lugar. Esta estación está mantenida de dos maneras. Las primeras son las arañas. Ellas hacen todo el mantenimiento en el Bronx. Una muchacha pregunta si las arañas hablan. Según Persephone, técnicamente no lo hacen. Momentos después, el tour termina. A Osborn le parece que todo salió bien, a pesar de que Persephone llegó tarde. Su hija le pide que no sea tan duro. Persephone lo ha ayudado bastante. De no ser por ella, Osborn estaría bastante ocupado. Pero él no piensa que sea así. Por ahora, él necesita ir a una junta, así que Osborn las deja. Su hija le pide a Persephone que no se preocupe. Su padre a veces puede ser un monstruo. Pero aparte de eso, la muchacha está enojada. Persephone no fue a la cita. Ella lo lamenta. Hubo otro robo. Persephone se pregunta por qué los Kree quieren robar Grobliky. Ese componente es tóxico para ellos. La hija de Osborn le dice que le debe un almuerzo. Y una vez que están dentro del laboratorio de Grobliky, Persephone siente algo. Una explosión ocurre. Los Kree están invadiendo. Persephone decide transformarse en Star Spider. Ella debe detener a los invasores. La heroína Arácnida los envuelve fácilmente. Pero estos soldados Kree no han venido solos. El general Octavius ha venido con ellos. Al Kree le parece muy fascinante la tecnología que tiene puesta esta muchacha. Es tecnología Shi'ar. Pero los humanos mueren muy fácilmente. Así que eso no va a hacer gran diferencia. Persephone le pregunta a esta persona quién es. Y Octavius se presenta. Él es el líder Kree de la expedición terrestre. Ahora que se conocen, Persephone decide envolverlo en telarañas. Al ver que eso no funciona, Star Spider decide llevarlo hacia otro lugar. Ella le pide a Silk que le muestre un mapa de densidad poblacional. Y así ubica un lugar donde no hay mucha gente. Es el Parque Victoria. Octavius la ha seguido hasta aquí. Y le parece que Star Spider ha escogido un muy buen lugar para morir. El combate inicia. Persephone pregunta por qué simplemente no se rinden. Los Kree son muy aburridos. Ya intentaron conquistar a los humanos y fallaron. A este punto solo dan vergüenza ajena. Star Spider le recomienda a Octavius que se ponga a tejer. En respuesta, Octavius toma el hombro de Star Spider y lo rompe. Luego, el Kree se dispone a hacer algo mucho peor. Pero Persephone ya sembró su trampa. Decenas de arañas se han subido al cuerpo de Octavius. Los pequeños robots empiezan a autodestruirse. Dándole la oportunidad de Star Spider, de dar el último golpe. No obstante, Octavius decide retirarse. Su tiempo aquí se ha acabado. Persephone no entiende qué ha ocurrido. Según Silk, pudo sentir una energía bastante extraña. Luego, Persephone regresa del doctor. Debe usar un yeso por una semana y luego estará bien. Osborn ha estado conversando con los Shear. Parece ser que los Kree están trabajando en algo bastante grande. Él debe analizar la energía que han dejado atrás. Para saber cómo es que están ingresando al Bronx. La hija de Osborn le pregunta a Persephone qué van a hacer cuando regresen. Y según Star Spider, este es su hogar y deben protegerlo. Muy bien muchachos, de esta manera culminamos con Edge of Spider-Verse. Esta historia de Star Spider fue escrita por Justina Ireland y el arte es de Pete Woods. Bien, otra segunda historia en este cómic, que es de Webb Weaver, escrita por Steve Fox y el arte de Kei Sama. Pero me pareció absolutamente aburrida, así que no pienso narrarla ni gastar mi garganta contando esa historia. Pero hablemos de la nueva heroína arácnida, Star Spider. Me gusta el nombre, me gusta el traje, me gusta que sean arañas chiquititas. Es súper cool. Lo que no me gusta es este mal hábito que tienen algunos escritores. Voy a presentar un personaje nuevo, pero no voy a decir cómo se llama. ¿Cómo se llama la hija de Osborn? Ni idea. ¿Qué Osborn es? ¿Es Harry? ¿Es Norman? Ni idea. Solo dicen señor Osborn. Tiene cara de Harry, pero tiene la actitud de Norman, así que no lo sé. Me parece terrible cuando hacen eso los escritores, porque entonces ¿para qué creas un personaje nuevo? O sea, la hija de Norman es un personaje tan básico y tan plano que solo es la pareja de Persephone y la hija de Norman. El fin. No tiene ni nombre. Lo que sí me da bastante pena es el final del cómic. Al final Marvel pone simplemente, este es el fin. A diferencia del cómic de Cooper, la segunda historia, donde ponen, este no es el fin. Así que supongo que no volveremos a ver a Star Spider más que en algún cameo al final de este evento. Lo que me parece triste porque me parece mucho más interesante que Cooper. Un Spider-Man en el espacio, protegiendo una estación espacial. Eso es cool. Mil veces más cool que un Spider-Man que es modista y que vive con Peter. Y nada más. Me parece aburrido. Ojalá se la piensen dos veces y sí expandan la historia de Star Spider. Porque si Octavius es un Kree, ¿quiénes son los demás? ¿Será que el camaleón es un Skrull? ¿Y el buitre un Shi'ar? ¿Y qué será Kraven? ¿Qué raza es Furra en el espacio? No me acuerdo. Pero en fin, sí me gustaría ver a los seis siniestros de ese universo. En lo que se refiere a esa primera historia, en mi opinión ha sido una B. Ha estado interesante, me gustó el personaje. Pero diganme a ustedes muchachos qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.